Buenos días, si apenas está sintonizando Info 7 con toda la información actualizada del pronóstico del tiempo. Le cuento cómo está nuestra área metropolitana, García registrando los 15 grados, igual que Santa Catarina, San Pedro en los 16, igual que la carretera nacional, Guadalupe también con esta misma temperatura, asimismo San Bernabé y Apodaca y por su parte San Nicolás y Escobedo registrando los 17 grados. ¿Qué vemos en nuestra imagen satelital? Pues ya la llegada del frente número 31 de la temporada, que viene a marcar el descenso en las temperaturas con rachas de viento de 20 y 30 a 40 kilómetros por hora aproximadamente. Tenemos lluvias de ligeras a moderadas para el norte y noreste del país, esto afectando lo que es Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, también Durango. Vamos a sentir mucho frío para el día de mañana martes y para el miércoles sobre todo. Además, la humedad que ingresa por el océano Pacífico también va a ocasionar algunas lluvias en las costas de Guerrero y Michoacán. Pero bueno, para hoy nosotros no tenemos pronóstico de precipitación, así que a disfrutar de las temperaturas cálidas en el día de hoy. En Chihuahua, temperaturas mínimas de 6 grados aproximadamente con precipitación presente, Piedras Negras en los 9, Nuevo Laredo llegando a los 11, también con temperaturas agradables, Reynosa con 15, cielo parcialmente nublado, Saltillo en los 6, Torreón en los 8, Durango con 9, Zacatecas con 3, San Luis Potosí con 10, con un cielo también despejado y aprovechando las buenas condiciones para el día de hoy. En Nuevo León, las mínimas y máximas en Lampazos, mínima de 2, máxima de 30, con cielo totalmente despejado, China llegando a los 27, Linares en los 27 también con cielo despejado, y Doctor Arroyo por su parte manejando una máxima de 25 con cielo despejado. Nosotros entre 16 y 17, ahí estamos variando nuestra temperatura con una humedad relativa del 67%, en la tarde de hoy temperaturas muy agradables, alcanzando una máxima de 26, vamos a estar muy cálidos para el día de hoy con un cielo despejado, en la noche descender hacia los 19, pero también con temperaturas muy agradables para cualquier tipo de actividad. Los 7 del 7, ¿cómo se va a preparar usted para el arranque de esta semana, para el fin de semana de Clásicos y bueno, para la próxima semana? Le cuento que este martes prepárese con las bajas temperaturas por la llegada de este nuevo sistema frontal, vamos a tener un descenso, miren, mínima de 3, una máxima de 14, con cielo parcialmente nublado, el miércoles probabilidad de precipitación máxima de 10, una mínima de tan solo 1 grado, así que abríguese bien para evitar enfermedades. Este jueves nuevamente esperamos el sol con máxima de 23, una mínima de 4, de igual manera se mantienen bajas las temperaturas y este viernes ya como arranca el fin de semana, con condiciones muy agradables, máxima de 25, una mínima de 12 que se mantiene hasta el domingo, sábado y domingo unas máximas de 27, con cielo parcialmente nublado, así que empiezan a tomar nota para planificar todas sus actividades, que pueden ser al aire libre por supuesto, y este lunes esperamos una máxima de 27, una mínima de 14 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, les recuerdo que nos podemos comunicar a través de Twitter, arroba dani-info7, ahí me pongo a leer todos sus mensajes, así que muchas gracias, les deseo un excelente lunes, vamos a amanecer con la mejor de las energías, vamos a sonreír para tomar esta semana con energía muy positiva, nos vemos al ratico.